Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Y si en mi vivir no existiera él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Dios no fuera el viento No podría vivir Y si de mi corazón no fuera en el centro Mi alma sigo en mí Y es que todo, todo, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él 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 Pero todo se lo debo a él 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 Mi casa, mi familia Y todas mis canciones, todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él. Gracias por ver el video.